Ya me voy a dormir No, no, no Espérate Vamos a ir JT Ajá, vamos a irnos atrás Tres No Dos Ya, ya Ya, ya Guay Y si no la avanzó La avanzó Y ruflé siempre Dormir, no llamo Pero no es malo No, no, yo quería No, no, no No, no, no